¡Grandioso homenaje a la milagrosa y santísima cruz de aviadores, aviadores, caja marquilla! Viernes 25 de octubre, víspera, y sábado 26 de octubre, día central, organiza la junta directiva. Diez de la mañana, misa, recepción al muerzo, instituciones durante las peleas de gallos, fuegos artificiales. ¡Entrada triunfal de la orquesta! ¡Selección trombes del Perú! ¡De los hermanos Muñoz! ¡Escuela de Guaylas! ¡Financista de Viques! ¡Del doctor Oscar Quispo! ¡Los impactadores del ARPA! ¡De Tony Badani! ¡Presentación estelar de Rocío del Centro! ¡Florja un gelita! ¡Huerfanita de Collor Pampa! ¡Túle C. Rocío! ¡Yuli Ceballo! ¡Galancito Corazón! ¡Fernando Galarza! ¡Bella Saraí! ¡Johnny Roja! ¡Carita Chana! ¡Sarita Pérez! ¡Por primera vez llega el Grupo Internacional Pradera de Paquito Zambrano! ¡Santiago! ¡Con los vagancitos de Acobamba! ¡Viernes 25! ¡Y sábado 26 de Octubre! ¡En la Loza Deportiva! ¡Aviadores! 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 ¡Para de loca de la caja marquilla! ¡Toma tu moto! ¡Y te lleva la loza! ¡Santísima Cruz de Aviadores! ¡Esta es tu fiesta!